Probablemente no es novedad para ustedes que a mi me gustan las pickups y en este caso estamos probando la nueva Toyota Hilux 2016. Esta es la mejor generación que nos ha llegado de Hilux y les voy a platicar por qué. Mi nombre es Alonso Maldonado, bienvenidos a una prueba más de Interauto. El exterior de Toyota Hilux es familiar. La altura al suelo, la imagen ligera y las líneas discretas que siempre han acompañado al modelo se centren en esta última generación. La fascia y parrilla van más adelantados. Parecieran sobresalir al frente de Hilux y le da un sello característico visto de perfil. Las líneas de costado son limpias y las calaveras traseras recuerdan a la generación anterior. Por dentro encontramos un interior que le da la bienvenida a la comodidad y a los detalles como lo es la moldura de plástico con acabado piano al centro del tablero, costuras simuladas y una cabina espaciosa con capacidad para 5 pasajeros. El volante carece de controles de audio y nos gustaría una computadora de viaje más completa. Sin embargo, el sistema de audio tiene todo lo necesario como es AM, FM, Bluetooth y manos libres. La capacidad de carga es de 1.2 toneladas en promedio, con lo que Toyota Hilux está lista para competir en el segmento de las pick-ups ligeras, gracias también a su muy bien ganada fama de durabilidad. Gracias al motor 2.7 litros y 166 caballos de potencia, el manejo de la Toyota Hilux se siente brioso, es un motor brioso, aparte es un motor que lo podemos escuchar, es un motor que está listo para el trabajo. La caja de 5 velocidades, desde mi punto de vista, sería mejor una caja de 6 velocidades, sobre todo también por el tema de consumos y porque cuando alcanzas velocidades de arriba de 80 kilómetros, pues es bastante conveniente para también el tema de ahorro de combustible. Se maneja muy bien, es cómoda, no tiene un enfoque tan citadino como lo tiene por ejemplo NP300 Frontier, que es muy cómodo en ciudad. Hilux también lo es, pero si es un poco más brinco, probablemente sí es para alguien que realmente su uso principal es de trabajo y eventualmente utilizarlo los fines de semana, por ejemplo con la familia. La visibilidad es buena, ya tenemos más comodidades o amenities en el interior, es mucho más cómoda que la generación anterior, es mucho más cómoda que la generación previa, es la mejor Toyota Hilux que hemos tenido a la venta en México, sí, sí lo es. Toyota Hilux en esta generación, que es la mejor que nos ha llegado, sin duda es uno de los más fuertes rivales a NP300 Frontier, quien es el rival a vencer dentro del segmento. El motor, ya vimos que es un buen motor, a mí me gustaría que tuviera una sexta velocidad, también me gustaría que tuviera un recubrimiento en la caja, que creo que eso le ayudaría mucho, sin embargo, bueno, estamos ante una pick-up muy enfocada al trabajo y que cumple bastante bien con este sentido. Mi nombre es Alonso Maldonado, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como arroba interautomotriz y visitar mi sitio web que es interauto.com.mx. Nos vemos hasta la próxima prueba de Interauto.